Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Mac Vega. Hoy os traemos como recomendación un juego que podréis encontrar en la App Store de vuestros Mac y es Storm Riders. Este juego como veis en pantalla es un juego de aviación basado en la Segunda Guerra Mundial y sus diferentes batallas. El juego lo podréis comprar en la App Store por algo más de 4 euros pero sin duda creo que es un precio bastante razonable para lo que trae el juego. Como vemos podemos elegir diferentes tipos de aviones o incluso tenerlos modificados por colores, secciones, etcétera. Tenemos auténticos aviones y recreaciones de la Segunda Guerra Mundial como pueden ser el Zero que veíamos en pantalla, el Tsutuka o algunos otros ya sean del bando aliado o del bando alemán. Podremos encontrar aviones japoneses, aviones alemanes, aviones ingleses o aviones americanos y como digo podremos además alterarlos para diferentes tipos de pintura, armamento o incluso conseguir algunos comprados aparte. El juego tiene un modo juego rápido donde podremos encontrar la campaña y otros distintos modos, además también tendremos multijugador, etcétera y como hemos dicho podremos ver las diferentes campañas ya sea en el bando aliado, en el bando alemán o en las diferentes zonas como Pacífico y demás. En este caso vamos a desarrollar una partida para que la veáis como es de gráfico. Como vemos los gráficos son muy buenos siendo increíblemente detallistas en algunas cosas como por ejemplo la cabina que la vemos decorada, platífica, foto de época. Pero sin embargo podremos hacer bombardeos, podremos atacar aviones y mi recomendación es que si tenéis o podéis conseguir un joystick sería mucho más increíble para jugar. Aunque yo por ejemplo en este caso he estado jugando con el ratón y el teclado y es bastante fácil de jugar y como digo un juego bastante bastante divertido. También tiene una parte de historia que a mí personalmente me gusta mucho, pero a los que no simplemente es un juego de recreación militar de la segunda guerra mundial que tiene misiones además muy relacionadas con las que hubieron en la realidad y que como vemos en pantalla podremos hacer maniobras bastante difíciles y recreando siempre lo que hacían los aviones con aquellos magníficos pilotos. Pero no todos serán bombardeos en el juego, también tendremos grandes combates aéreos contra los aviones alemanes o incluso desde aviones alemanes contra aviones aliados y además podremos tener cosas tan reales como que se nos encarquille la ametralladora o que tengamos problemas con el motor o tengamos recalentamiento en el mismo. Sin duda un juego bastante bastante completo y ahora os dejamos con un par de imágenes del mismo. ¡Gracias! En definitiva un juego muy interesante que por poco más de cuatro euros podemos tener en nuestro Mac y que además si tenemos un joystick podremos disfrutar todavía muchísimo más que si fuera con el teclado. Aunque repito, los controles son bastante sencillos y se pueden aprender a utilizar y a manejar como estoy haciendo yo en este preciso momento. Si te ha gustado el análisis de esta aplicación y quisiera ver otras parecidas o que analicemos algún otro juego o aplicación no dudes en darle al like. Recuerda también suscribirte, estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores y cada día espero seamos muchos más. También no olvides visitar el Facebook que podrás encontrar en el banner del canal o en la descripción para conocer otro tipo de secciones como el sabías que en el que publicamos curiosidades sobre el mundo de Apple y sus personajes más influyentes así como otro tipo de novedades además de tener notificaciones de cuando subimos vídeos. Seguimos en el mundo de Apple, seguimos en Mac Vega.